Sí, el domingo Amazonas, como siempre, apoyando el programa Córdoba Rosa del gobierno de la provincia, termina este octubre Rosa con esta regata en la cual hemos programado muchas actividades y esperamos que mucha gente nos acompañe. Bueno, vamos a poner o aportar mayor información. El bote dragón, el primero que pudo lograr Fundación Amazonas, ¿Está en Alma Fuerte? ¿Siempre está en Alma Fuerte? Sí, el bote dragón que Amazonas logró en el 2020 traer de China está en el CANIP. El CANIP nos presta el ámbito porque es un bote muy largo, tiene 12 metros de largo, así que la institución nos presta el lugar. Y está en Alma Fuerte por tener ese espacio y por las bondades que nuestro lago brinda en cuanto a la situación, digamos, de contaminación. La calidad de su agua. La calidad de su agua es la beneficia que esté acá en nuestro bote. Claro. Patricia, ¿cómo tienen armado para ese próximo domingo? ¿En qué momento entran al agua? ¿Se concentran antes? ¿Hay charlas? ¿Hay otras actividades? Sí, hay muchas actividades porque Fundación Amazonas tiene tres pilares en los cuales siempre se apoya, que es acompañar a familiares, a las personas que están cursando esa situación, concientizar sobre las ventajas de la prevención y la detección precoz del cáncer de mama y promover la actividad física. Entonces, bajo esos tres pilares, hemos organizado muchas actividades. Las actividades son para el domingo 29, a las 9 y media comienzan las actividades, en las cuales tenemos muchas. Básicamente es el remo en el bote dragón y actividades que tenemos kayak y canoas, en las cuales vamos a prestarlos para que el que quiera, el que se haya anotado, puede remar. Y después tenemos actividades en tierra, como son la técnica en un simulador de bote dragón, actividades de Tai Chi y yoga, yoga familiar y yoga de infancias, un taller de primeros auxilios y RCP que nos brinda el DUAR, un taller de nutrición a cargo de personal del hospital de acá de Arma Fuerte, Onco Fitness, que son actividades de gimnasia, a cargo de Body and Life, asesoramiento y cuidados de la piel, que también es muy importante tener en cuenta, evaluación kinésica, que el Colegio de Kinesiólogos siempre nos acompaña en todas las actividades, por eso es el agradecimiento. Vamos a contar con todo el personal de Punto Mujer, que también está siempre acompañándonos, y los conversatorios con profesionales o oncólogos, como el doctor Optiz, que también siempre nos acompaña, que es mastólogo, y oncólogos que siempre tenemos que las charlas son muy productivas e interesantes. Y el cierre, que ya va a ser a la tardecita, a cargo del grupo Churrinchis, que bueno, siempre... Ahí es momento de divertirse. Esa es otra actividad también que complementa. Así que todo esto... ¿Todo va a ser en la playa? Todo en la playa. Por supuesto, la regata va a ser en agua. Sí, 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 todo en la playa, por ende, se pueden acercar. Va a estar todo distribuido en distintos horarios. Bueno, obviamente que en la playa, aunque no se hayan anotado en el formulario de la parte acuática, pueden ir y hacer todas las actividades. Y bueno, y obviamente que siempre es muy productivo conocer todo lo que es referido a la prevención de estos temas. Claro que sí. Patricia, por último, si alguien quiere sumarse a la regata, hombre o mujer, puede hacerlo y cómo debe hacerlo. Bueno, el sumarse ya hemos tenido tantos inscriptos y como necesitamos obviamente tener todos los cuidados que concierne a hacer una actividad acuática, ya lo que es en agua era solamente para inscriptos, que ya la inscripción es cerro. Pero en realidad, que estén ahí, que estén viendo, porque realmente ver ese bote en nuestro lago es muy lindo. El bote tiene toda una ceremonia en cuanto sale al agua, tiene toda una leyenda que lo envuelve. Entonces, ver el bote y ver lo que es empezar a incursionar en las actividades acuáticas es interesante. Así que pueden ir. Todo el mundo invitado a la playa y a acompañar. ¿Dónde va a ser el punto de encuentro? ¿En qué zona o en qué parte del lago para que nos ubiquen? Sí, vamos a estar en la zona del Parador Jarana, ¿sí? Así que ahí vamos a estar y bueno, tenemos hasta decoraciones tan rosas que yo creo que si pasan por la ruta nos van a ver. Así que tenemos muchas formas de que nos vean. Bueno, cosas para colaborar también, si quieren comprar. Bueno, Amazonas siempre tiene muchos detalles así a la venta. Así que bueno, esperamos que sea una linda jornada y siempre es una familia. Así que bienvenido, que el que venga va a estar totalmente bienvenido a la actividad. Y a disfrutar. Muchísimas gracias, mucha suerte y seguramente estaremos acompañándolas como siempre en esa oportunidad. Bueno, los esperamos. Gracias y gracias por venir y los esperamos el domingo que va a estar lindo. Gracias.